cómo todos los días podemos aprender cosas nuevas. Es más, esta mañana estaba viendo un documental donde muestran el movimiento del cerebro a través de un encefalograma de cómo se mueve el cerebro y cómo se crean nuevas redes neuronales cada vez que aprendemos algo nuevo. Entonces, mira qué es. Es sorprenderte darnos esa oportunidad y también permitirnos equivocarnos, porque es que así es como aprendemos. Bueno, saludos a Juanca, pero ahí está. Ah, así es. A todos. Yo no he visto que me estén salgando como que todo el mundo tan lindos, todos queridos héroes, queridos seguidores de Lili. Miren, bueno, les vamos a hacer un preámbulo. Lili, gracias, primero que todo, gracias, gracias, gracias infinitas a ti por compartir este espacio con Hablando con Héroes, conmigo. Estoy absolutamente agradecida, complacida, mejor dicho, súper guau. No te imaginas cuánto. A todos ustedes héroes que están entrando y que van a entrar, por favor, acuérdese los corazoncitos y compartir, que eso sí me lo sé. Sí, es una forma de crecer. Esto sí lo sé de memoria. Total, total. Bueno, entonces vamos al grano porque acá el tiempo es oro. Listo, Lili. Si ustedes ya saben, Hablando con Héroes realmente ha transcurrido, ya llevamos dos años y nuestro fuerte es YouTube. Allá tenemos unas entrevistas espectaculares. Y Liliana López es una de nuestras héroes. Una de nuestras héroes espectaculares donde nos cuenta todo su proceso y nos cuenta una cantidad de cosas maravillosas donde nos inspira a hacer cambios en nuestra vida. Entonces, Hablando con Héroes está también invitando a sus héroes acá y a nuevos héroes por esta vía que casi que no me lanzó. No, Lili, tú me dijiste, bueno, tú lo puedes hacer. ¿Y por qué está? Además, Lili, acá. Yo tengo una cercanía y les quiero contar antes de que comencemos contigo porque es muy importante. Acabo de terminar un curso casi de dos, tres meses contigo. Espectacular. Un coaching que no se imaginan. Me ha transformado realmente en muchos aspectos de mi vida. Lili, muchas gracias y te doy las gracias aquí delante de todos porque, ¡guau! Ha sido maravilloso. Y pues quiero invitar a Liliana para que nos cuente, si yo me he transformado, después ustedes sabrán mi historia, cómo ha sido ese proceso de despertar de Liliana. La entrevista la pueden ir a ver a YouTube, ahora después se las ponemos en el link, pero yo quiero que nos cuentes cómo es ese proceso porque Liliana ha sido una periodista desde muy niña en los mejores canales, canal regional de Telecafé y todo esto. Y ahora despertando conciencia, como es nuestra evolución consciente, nuestro nombre. Cuéntanos cómo ha sido eso. Bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando... Bueno, primero, te agradezco que públicamente hayas hablado del entrenamiento. Es así como realmente generamos transformaciones entrenándonos. Entonces, pues chévere que la gente sepa que yo no hago consultas. Yo lo que hago son entrenamientos. O sea, les digo, mire, practiquemos esto y que la práctica de cosas, pues, surge resultado sí o sí. Y bueno, cambiando la información, sabemos que los pensamientos duran en nuestra mente muy corto tiempo. Si no lo repetimos, no se graba. Si no se graba, no hay una acción que responda a estos pensamientos. Y todo ese proceso, digamos que fue tomado para los entrenamientos. Pero no fui yo, o sea, es la información que a través de mí llegó a ti y que tú practicaste. O sea, que el mérito es para ti. Cualquier persona podría entrenarse contigo porque con todo lo que tú practicaste en mi entrenamiento que te funcionó, pues va a poder encontrar respuestas al proceso que esté viviendo. Porque compartimos información desde nuestras verificaciones. Entonces, bueno, nos enfrentamos a muchas situaciones que nos tienen ahí como a veces anclados en alguna situación. Pero cuando comprendemos que esa es la vida, entonces decimos, ah, bueno, yo no soy la más de malas, ah, bueno. Sin embargo, yo, con la pregunta ya que me haces para entrar en el tema, yo creo que yo nací con estrella. O sea, yo creo no, yo estoy segura. Pero además de saber que nací con estrella, todo el tiempo me lo grabé, así lo sentí. Yo sentía que yo era la más de buenas, que a mí siempre me pasaban las cosas más espectaculares. Entonces, y hoy, después de muchos, muchos años, me doy cuenta que ese pensamiento fue el que ocasionó todo lo que fue llegando a mí. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaba ver en el colegio como todo el mundo se preparaba para su carrera profesional. Y entonces, es que tengo por acá como un pelito atravesado, entonces se me atravesa en el ojo. Tranquila, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, porque se confiace. Sí, así es. Y esto es nuestro. Y yo estoy, como que quedé como por allá. Entonces, yo también estoy acomodando. Entonces, en esa época, pues, uno quiere ser el héroe de la familia. Y más si la familia también viene como de algunas, digamos como de algunas cadenas o lastres de escasez, ¿no? Y entonces, yo quería ser la salvadora y quería estudiar medicina. Porque los médicos ganan muy bien. Y tú no piensas cuando eres pequeño en qué es lo que te toca hacer para ganar bien. Tú dices, todo el mundo habla de que la fe, o sea, que realmente cuando tienen mucho dinero pueden ser muy felices. Pues entonces, yo también quiero estudiar medicina y entonces quiero lanzarme como el ruedo con la medicina para ganar mucho dinero. Eso lo empecé a pensar, pero había algo dentro de mí, una conversación interna con ese ser médico para ganar mucho dinero que me decía, oye, la vida es ser feliz, disfruta la vida, gózatela, que eso hará que lo demás llegue por añadidura. En ese momento yo creía que era mi imaginación, mi intuición. Pero ya ahora sé que eran mis ángeles y mis maestros hablándome y diciéndome, mira, viniste fue a gozártela en este plano terrenal. Pasa chévere que todo lo demás se va a dar por añadidura. Entonces yo dije, sí, es verdad, y yo no quiero estudiar medicina. Yo tuve un primo, porque además la vida te va poniendo los espejos, ¿no? Todo es un escenario para que tú evoluciones. Eso es de lo que estamos hablando, de evolución consciente. Pero en ese momento tú no tienes esa capacidad de comprensión. Sin embargo, pues obviamente, si yo estoy hablando con mi primo y mi primo me dice que estudia medicina, que se trasnocha, que se levanta temprano, que no tiene vida, que no tiene una pareja, o sea, yo digo, guau, o sea, ¿para qué ser médico, ganar tanto dinero si yo no voy a tener vida? Más bien, ser feliz. Y las ganas de querer salvar a las personas lo hago de otra manera. Pero tú empezabas eso desde tan joven, o sea, desde siempre tú tenías esa información anclada, pero no sabías cómo manejarla o qué era eso, hasta ahora que ya eres consciente de eso. Pero mira que de todas formas yo creo que todos nacemos con ese chip. Es como el environment, o sea, el entorno en que tú ibas, o que te apaga, o te... Así es, tal cual. Todo lo que iba pasando en mi vida me iba mostrando el camino. Bueno, entonces yo dije, pues, si es de salvar gente, pues ya hay muchos médicos salvando vidas, todo el mundo quería estudiar medicina en esa época, entonces yo vengo a estudiar otra cosa desde la que pueda ayudar. En ese momento comprendo en mi nivel de información que ser muy famoso te permitía llegar a muchas personas. Y si eras muy famosa y muy reconocida, pues ibas a ser un modelo de inspiración para bien. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ser, no sé, modelo o actriz. Y yo decía, no, o sea, yo no me veo como actriz. Además, mis pensamientos eran bastante arcaicos y conservadores, entonces yo decía, puede irme a besar con otro que no es mi novio. ¿Qué tal cuando tenga hijos y mi hijo me dijo usted por qué se está besando con otro allá en el televisor? Sí, mi papá no es ese. Esas conversaciones estaban en mi mente, o sea, era una cosa loca. Entonces yo decía, no quiero la actuación. ¿Qué le metiste en el modelo? ¿Modelaje? Tampoco. Pues nunca tuve el cuerpo pues como de modelo, entonces yo dije, no, a pesar de que era delgada, siempre me sentía gorda. Hoy reconozco que eran patrones de mis ancestros, de mi familia, que siempre lucharon contra la obesidad, y cuando dejaron de luchar contra la obesidad, se adelgazaron todos. Entonces yo decía, no, bueno, esto no es lo mío, el modelaje tampoco. Ser cantante, canto espectacular en el carro donde nadie me escucha, escasamente hoy le canto a mi novio. Te iba a poner a cantar ahora. En el carro canto, pues, súper bien, y me encanta, pero... Entonces yo dije, no, pues nada. Ibo para mi casa cuando me dijeron, ve, ¿por qué no estudias comunicación social? Entonces yo dije, ay, sí, puede ser, ser presentadora, ser periodista, ayudar a la gente a través de la noticia, de la información. Claro, esa es. Y me fui cuando me dijeron que tocaba estudiar sociología de la comunicación, que no sé qué, yo dije, no, qué pereza, que es eso tan aburredor. No, no. Y entonces cuando iba llegando a mi casa me encontré con un ángel también que me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y yo no iba a estudiar comunicación, pero no, eso es muy duro, eso toca estudiar, leer mucho. No hay cultura de la lectura en mi familia, entonces, pues, para mí leer era un castigo. Y... Y ya no. Ya no. Está ahí. La leyenda es mucho diferente. Y yo, ¿a qué horas tienen tiempo? Yo quiero. No, no va a pasar. Tienes que hacer 10 minutos cada día. Una hora. Una hora. Sí, sí. Una hora cada día. O juntar dos horas al mes. Entonces son 24 horas al año más que lees. Y así. Sí, yo tenía el hábito, pero es que ahora con el cuento del tiempo, la disculpa del tiempo. Es lo que yo digo, la disculpa del tiempo. Pero, porque yo leía, era una buena lectura y eso es un hábito. De hecho, tú lo creas. Sí, total. O sea, realmente, tú eres la responsable y la creadora de tu propia realidad. Pero, pues, vale la pena resaltar que tenemos una cantidad de escenarios montados en nuestra cabeza que no son propios. Entonces, pues, obviamente no... Pues, con el tiempo nos vamos dando cuenta que, así como creamos desastres, que no hay tiempo, que no podemos, que no nos alcanza, que somos malos para esto, pues, también ya empezamos a crear escenarios donde soy lo mejor en esto, me desempeño muy bien, tengo mucho talento, soy una bendecida. Y ahí es donde empezamos a probar la divinidad que hay en cada uno de nosotros. Entonces, cuando me encuentro con esta chica, me dice, ¡ay, sí, estudié comunicación! Y yo, no, ya fui a la universidad y, pues, me dieron las materias. Además, es súper costoso, mi familia no tiene cómo pagarme eso. Y no, voy a estudiar otra cosa. Además, porque yo era la única en mi familia que, pues, iba a emprender como una carrera profesional. Casi todos ni se habían graduado. O si se graduaban del bachillerato, no continuaban estudiando una carrera. Yo era la única que decía, sí, yo voy a ser diferente, pero yo no sabía por qué. Pues resulta que ella me dijo, pero mira, esa carrera en la AENA y el técnico profesional y es más barata. Y técnico profesional, pues, te muestran como la parte teórica y no tanto como la, la, perdón, la parte práctica, más no la técnica, menos, no tanto la teórica. Y sí, fui a ARIWE, efectivamente, entonces le dicen una fotografía, video, edición, entonces yo dije, ¡guau, esto es lo mío! Trabar en televisión, ser reconocida, ser muy famosa, no, esto es lo mío, para ayudar a mucha gente. Pues resulta que todo se me presentaba, o sea, para mí, yo empecé a presentar televisión desde los 16 años, yo tenía contactos desde los 16, 17 años con el grupo Nietzsche, con Jerry Rivera, con, o sea, pues, estamos hablando, pues, de los artistas de esa época. Proyecto 1, yo entrevistaba a, ay, como era, Alberto Santa Rosa, otro salsero muy papacito, él. Ah, buenísimo, porque además te gustaba, estabas todo en la rumba. No me gustaba la rumba, nunca me gustó la rumba, a mí no me gustó la rumba, impresionante. No. Claro, porque todos tenemos procesos diferentes, pero seguramente yo en otra vida ya probé la rumba hasta que me cansé, porque no disfrutaba la rumba, entonces yo decía, no, esto no son, no, esto no es para mí. Y además porque me consiguieron novios que no bailaban, entonces tampoco, a mí me encanta bailar, claro que soy tronquito, porque como nunca practiqué, y la práctica es el maestro, ahorita con mi novio actual, sí, por ahí tiramos pasito de vez en cuando, en la sala, en el andén, en el balcón. Entonces, empecé a estudiar, y sí, efectivamente, donde llegaba, llegaba, pues, súper bien, pero yo decía, no, yo no quiero ser famosa, yo no quiero ser reconocida solamente, o sea, yo quiero impactar vidas. Entonces, empezaba a hacer contenidos en los que hacía crónicas. La crónica en televisión está muy relacionada con vivir una experiencia o conocer la experiencia de alguien y contarla desde mi propia visión. Entonces yo iba y me, pues, me, digamos que me sumergía como en historias de vida de otras personas, cómo vivían, contaba sus situaciones, sobre todo sus tragedias, queriendo que sus tragedias fueran públicas para que les ayudaran y poder salvar, y yo decía, ese es el camino, ese es el camino, mostrar esto para que la gente venga y les solucione. Entonces, ¿qué es la primera, el primer despertar tuyo de conciencia, digamoslo así, como de, como de querer hacer algo por los demás? No, no, porque eso no es despertar de conciencia. O sea, eso quiere decir, bueno, en el despertar de conciencia, tú respetas los procesos de cada persona. Entonces, en ese momento yo lo pude haber confundido con querer despertar mi conciencia, pero el despertar la conciencia es darte cuenta que todos los procesos son perfectos y necesarios, que la persona que en este momento está pasando por una situación difícil necesita aprender algo, y que cuando alguien está pasando por complicaciones, o por ejemplo, una escobita que tiene que barrer bajo la lluvia, el sol, ese esfuerzo tan grande, nos está enseñando desde su propio compromiso a ser respetuosos con la ciudad. O sea, mira el trabajo tan hermoso, pero en esa época yo decía, no, él puede hacer algo más grande, a él le pueden ayudar. Hoy tenemos que uno de los futbolistas más reconocidos del Deportivo Pereira, incluso el Deportivo Pereira ganó la primera estrella después de 70 y no sé cuántos años, y la figura del equipo, que no me acuerdo el nombre, porque soy como maldita para el fútbol, fue escobita. Entonces, mira que, si yo le hubiera interferido el proceso, mira qué pesado este muchacho tan joven, ¿por qué no le pagan una carrera? Venga, yo le pago una carrera para que usted sea alguien en la vida. Entonces, se hubiera desviado por otro camino, y entonces yo hubiera interferido en lo que él hoy es, un hombre multimillonario jugando fútbol, porque lo disfruta, lo ama, y que respeta y ama a las personas con las que creció en su entorno, y los valora demasiado, pero en esa época estaba en inconsciencia, creyendo que estaba salvando al mundo. Entonces, ¿cómo llegamos acá? A través de los golpes, porque yo creía que la vida era eso, llegaba un artista aquí, y siempre tenía entrevista conmigo, pues en Pereira, en El Eje Cafetero, así fue como conocí a Gonzalo Gallo, lo entrevisté, hubo feeling ahí, en nuestro cuerdo de alma seguramente, vea, junto a mi teléfono, yo el tuyo, y cada vez que venía lo entrevistaba, me acuerdo que todavía era cura, y lo entrevistaba, la primera entrevista que le hice fue, creo que para la Semana Santa, hablándonos del sentido de la Semana Santa, y él ya hablaba con toda su sabiduría, de otro propósito diferente de la Semana Santa, y yo me acuerdo que yo tenía un programa de televisión, porque además, hoy todos tenemos espacios para difundir nuestro contenido, pero en esa época, tener un propio programa de televisión a los 17, 18 años, pues oye, realmente no es tan fácil, y yo lo tenía, claro, porque el canal regional era nuevo, porque no tenía casi programación, incluso los canales nacionales, pues necesitaban apoyarse muchísimo del contenido de los regionales, nosotros de verdad que hacíamos un buen contenido para varios departamentos acá, de Leje Cafetero, Cádiz, Quindío, Risaralda, Norte del Valle, o sea, llegábamos a un público muy amplio, y salida en televisión era ¡guau! Entonces, yo me acuerdo que en mi programa de televisión, yo repetía cada año, esa entrevista, ese programa estuvo al aire 15 años, se llama Contacto Directo, tu espacio en televisión, incluso por ahí hay una red social, en Instagram, que se llama arroba tu espacio en televisión, y ahí pueden ver algo de los últimos años de contenido, pero empecé con ese programa hace muchos años, y hace más o menos unos 4 o 5 años, creo que terminó su espacio en televisión regional, pero bueno, pasé acá. ¿Por qué cuento todo esto? Porque realmente, uno en inconsciencia, se le presentan muchas oportunidades, que uno cree, esto es la vida, sobre todo si está relacionado con el tener y el hacer, y entonces había algo en profundo que me decía, esto no es, Lili, esto no es, pero bueno, aprovecha todo esto que estás haciendo, entonces yo lo aproveché, aproveché toda la gente que le vendí publicidad, y entonces les decía, les vendo publicidad, pero hagamos publicidad diferente, no le digamos a la gente, venga y compre, sino que creemos experiencias, o sea, yo fui, yo creo que una de las creadoras del marketing experiencial, sin darme cuenta, porque eso salió a la luz pública, volverse como moda, hace más o menos unos 10 años, o 15, y yo lo trabajaba ya hace más de 20 años, entonces, bueno, así era como hacía la publicidad, entonces a la gente le gustaba mucho, que yo hacía cosas diferentes, y las notas de televisión, yo las redactaba muy bien, pero, cuando ustedes ven una nota en televisión, uno escribe como una introducción, hay una entrevista que respalda eso que estás diciendo, otro, y se acaba, en cambio yo decía, en Pereira las calles permanecen tan limpias, como la cultura ciudadana de los habitantes, la promueven desde su propio hogar, y va un ejemplo, y entonces, sí, ajá, así es la diferencia, lo diferente, era que yo no metía una entrevista, sino que metía páginas tres o cuatro, y metía entonces, la persona que era juiciosa en su casa, la persona que era juiciosa en la calle, la persona que recogía la basurita de la calle, y le decíamos, pues por ejemplo, esa persona contaba su experiencia, y decía, es que nosotros, por ejemplo, así la gente no tiene basura a la calle, que alguna gente dice, sí, es que hay que darle trabajo a los escobitas, entonces, por eso tiró esto a la calle, ellos decían, no, es que los árboles, por ejemplo, sueltan sus herramientas, y uno barra, o sea, uno siempre va a tener trabajo, la cultura ciudadana nada tiene que ver, entonces era muy bacano, porque era un material diferente, y eso me fue llevando a tocar muchos corazones, desde esa forma diferente, y aprendí a presentar, aprendí a hacer periodismo, aprendí a hacer producción audiovisual, a crear programas de televisión, yo creo un programa de televisión en un día, y para mí es fluido, como que lo canalizo, y entré a trabajar en noticias, empecé a presentar noticias, muy joven, porque yo decía, pues, haciendo como un balance de lo que puede ser, presentar noticias es lo más alto, es como en el estándar de presentación, y yo quiero ser la presentadora que más haya durado presentando noticias, para que la gente se dé cuenta que no es por bonita, sino por inteligente, porque decían que solo llegaban a presentar noticias las modelos, y pues yo dije, pues yo soy una modelo de novia, de hija, de mamá, de lo que sea, entonces, están en los comentarios diciendo, una superhéroe, lo es, y ya la entrevistamos como una héroa, quien hablando con héroes, tienen que ir al canal, porque fue muy linda también esa entrevista, tal como lo estás compartiendo, me encanta, y entonces, me gusta también ser la voz de los, de los que se conectan, porque estos espacios no serían lo mismo sin ellos, entonces, básicamente, yo era, pues, no la niña, a la que, siempre me contestaban el teléfono, bueno, o sea, yo tenía todos los contactos, y yo, pero, pero yo no sabía, o sea, yo creo que eso era normal, para mí eso era normal, entonces, ay, no, es que a mí me gustaría, hablar con el alcalde, para proponerle, un evento de, por ejemplo, un concurso de villancicos, y yo, ay, sí, venga, y entonces yo lo ponía en contacto con el alcalde, y hacía en el evento, y entonces, muy súper bacano, otro que recuerdo mucho, el caballero Caucho, en sus últimos días de, años de vida, de Renal, porque él está vivo, ajá, yo le dije a los alcaldes de Pereira, de Dos Quebradas, de la Virginia, y al, y al de, al de la Virginia, al de Pereira, al de Dos Quebradas, que fuéramos a hacerle la visita, porque él estaba ya en unas condiciones, pues, delicadas, pero, que, eh, fueran ellos, los que entrevistaran, al caballero Caucho, y entonces nos sentamos allá, nos pusimos a tertuliar, pero para mí era normal, y todo el mundo empezó a decirme, oye, ¿cómo reúnes a los, a tres alcaldes, en la casa de un artista? Eh, y yo no sé, se me ocurrió, y todo se fue dando, entonces yo empecé a darme cuenta, que sí había una magia, pero no comprendía, cuál era, pero lo que yo pensaba, se volvía realidad, las personas que yo quería conocer, llegaban a mi vida, me las encontraba, en Papá Jaime, yo siempre quise conocer a Papá Jaime, y un día estaba, en un hotel, haciendo una nota en el lobby, cuando, él llegó, o sea, es, simplemente, pensarlo, y sucedía, y yo decía, guau, ¿cómo hago todo esto? Pero, ahí viene la otra parte, dentro de todo ese propósito, de querer ayudar a mucha gente, y salvarle la vida a todo el mundo, pues siempre fue un imán para las personas, siempre caí bien, siempre había buen feeling, buena química, y había mucho dinero de por medio, yo era una persona que ganaba mucho dinero, y siempre entonces le ayudaba a mi papá, a mi mamá, y si veía a alguien más, le ayudaba a alguien más, y a mi hermano le quise pagar dos carreras universitarias, pero ninguna le gustó, y entonces, quise tener carro desde muy joven, y entonces compré carro, y entonces me endeudaba, porque para mí era muy fácil pagar lo que me llegara de tarjeta de crédito, porque la plata me llegaba, yo decía, me endeudé, y me llega la plata para la deuda, y si no me endeudó, no me llega, entonces me endeudó, todo eso tiene un trasfondo emocional, que hoy lo comprendo, pero en ese momento no, entonces me endeudé, me endeudé, tenía programas de televisión, compraba cámaras, yo creo que por acá, alcanzo, de pronto como a ver aquí abajo, ahí hay como un, como una colección, tengo todo, tienes que todo, es la primera cámara con la que dice televisión, espera, esta cámara, a mis 15 años, o sea, mira, esto era, con lo que yo hacía televisión, mira, yo no fue de esas, o sea, yo tuve esas, pero esta, esta era profesional, ahí mira, se quedó pegada, bueno, sí, sí, o sea, había unas caseras, pero, pero estas eran profesionales, estas eran semiprofesionales para televisión, ahí yo no sé, bueno, se dañó, bueno, entonces que está funcionando, eso de rackera, entonces aquí salía la pantallita, bueno, y por acá estaba el casete, tengo muchos casetes con muchas grabaciones, pero pues hoy ya, sí, el casetico pequeñito, bueno, entonces ahí hacía mis notas, yo misma aprendí a editar, porque me editaba con un compañero de la universidad, y él editaba, y yo lo miraba, y yo decía, tan bacano, eso como se ve de bonito, ese estudio, ahí en el computador, como se ve de chévere, cómo será uno aprender a manejar todo eso, y saber qué es, entonces aprendí viéndolo, aprendí viéndolo, aquí estoy abriendo un proyecto, por ejemplo, para que vean cómo se ve, este es más o menos como el programa de edición de Adobe Premiere, que es totalmente profesional, entonces, aprendí viendo, entonces, increíble, para eso hay casi una carrera para edición, y todo el tema, pero bueno, porque tenías la habilidad, venías con el chip, pero por eso quiero contar esos pasos, para que se den cuenta, que ustedes también tienen dones y talentos, que a veces creemos que son normales, pero no son normales, yo creía que eso lo hacía todo el mundo, es más, hace mucho tiempo no lo hago, y estoy limitada, porque me toca mirar tutoriales, o decirle a un compañero que me enseñe, pero tengo equipo, que le pago para que hagan esas cosas, porque yo ya, pues, no, en ese momento, no te queda tiempo, es que no te queda tiempo, con todo lo que estás haciendo, y en esa época tampoco, Lili, pero en esa época, yo tenía cuatro o cinco trabajos, imagínate, o sea, pero, por eso es que es nuestra héroe, pero Lili, yo quiero hacerte una pregunta, esto ya, o sea, vienes en un proceso de crecimiento profesional, que se te va dando de una manera natural, tienes un tema personal, que era el que como que te hacía la zancadilla, que nos vas a contar muy brevemente, para poder salir, en qué momento te haces, te pones la capa de héroe, porque ves ese superpoder, y sales a hacer lo que estás haciendo, que es transformando realmente, y tocando corazones, transformando, y llenando de conciencia, a todos nosotros, porque real, yo soy una testigo, y prueba de que eso es cierto, entonces, ¿cuándo, cuándo es ese clic? porque siempre hay como, en el momento del año, no, solo hay uno, o sea, en el momento donde más famosa era, en el momento donde más dinero tenía, en el momento donde más contactos tenía, o sea, esa persona que tú ves, y tú dices, guau, es bonita, es juiciosa, no es rumbera, no tiene escándalos, es seria, porque mis noviazgos siempre fueron como muy largos, porque para mí eso era estabilidad, pero realmente no había armonía, entonces esa es la mujer que, o sea, que tiene todo en la vida, o sea, tiene belleza, tiene dinero, tiene familia, tiene reconocimiento, tiene todo, y había un vacío interno brutal, que yo quería llenar, yendo a misa los domingos, y no podía, que la llenaba con, yo soy amiga de Alex Campos, él era cristiano, él es cristiano, y en ese momento yo era católico, pues hoy en día no tengo religión, pues hoy de todas un poquito, yo soy practicante, pero lo soy porque de nacimiento y todo, pero no es cierto, yo cojo lo mejor de cada religión y ya, pero en ese momento yo decía, tener amigos cristianos, yo católica, entonces me tocaba como a escondidas, pero mentira es que mi papá nunca me dijo nada, y antes después cuando se dieron cuenta, les parecía muy chévere, entonces me volví como amiga de ellos, y empecé a buscar a Dios afuera, y en ese afuera, me encontraba con, por ejemplo, con mi matrimonio, en el que teníamos una relación inconsciente, pues porque finalmente a eso vinimos acá, a equivocarnos y a aprender, y nos encontramos en un momento donde ambos nos entrenamos, sobre todo, pues con el tema del amor propio, porque el amor propio se entrena de muchas maneras, con infidelidades, con desgano, con falta de atención, con muchas cosas, entonces ese matrimonio fracasó, o digamos que no, no fracasó, a ver, no tuvo el aprendizaje que tenía que tener, y hoy lo comprendo, pero en ese momento me sentía frustrada, porque mi sueño era tener un hogar para toda la vida, esa era la creencia, entonces como, como que todo no funcionaba, y ahí empieza mi vida a desbordarse para adentro, tenaz, pa fondo, pa fondo, pa fondo, y me separo, o sea que, ese fue el, sí, me separo, digámoslo así, y después vuelvo con él creyendo que soy buena, intentándolo otra vez, pero no, realmente no hice un trabajo, se puede, pero no, si hay un trabajo de por mes, y el tiempo no cura nada, si tú no haces nada, el tiempo cura todo, si tú trabajas, en ti, si, tú trabajas, sí, oye, qué bueno eso, porque le estamos añadiendo, tranquila, el tiempo cura todo, y ahí nos quedamos, no, entonces, sí, entonces yo digo, bueno, y tras del todo, volvemos a hacer el intento, y esto no funciona, entonces yo dije, no, ya no más, voy a poner un límite amoroso, y voy a buscar ayuda, empiezo a buscar ayuda, ya, sintiéndome, pues, totalmente destrozada, acabada, mi vida no daba para nada, el dinero no es todo en la vida, el reconocimiento tampoco, mi familia es muy bella, pero hay algo que me falta, y empiezo a buscar ayuda, entonces empiezo a conocer constelaciones familiares, empiezo a conocer, las ayudas de Gonzalo, que todos los días me asistió, estuve en psiquiatra, en psicólogo, no, o sea, estuve de todo, pues, de verdad, que pasé por muchas, muchas situaciones, y, en un momento donde creí, que ya estaba bien, entonces dije, ah, bueno, venga pues, y me conseguí, entonces, me conseguí, no, pues, me encontré con otra alma maravillosa, en su proceso evolutivo, dio lo que tenía con la información que poseía, o sea, me amó con la poca información que tenía, y yo también, y entonces fue otro entrenamiento, y yo decía, pero, porque si yo soy tan buena, me pasa esto, pero no quise reconocer, que realmente, fue como lanzarme al ruedo, sin realmente haber encontrado, lo que tenía que experimentar, y ahí fue otro golpe, otro golpe más, y volvía a lo mismo, pero que es este bucle, repite, y repite, y repita, y entonces, porque si, si soy la mujer, porque cuando me separé, todo el mundo me decía, uy no, ese man, cómo se atrevió a dejarla, uy no, pero es tan bonita, tan juiciosa, tan trabajadora, usted no, sino que mire, y el hombre que usted diga, ese es, y el que yo miraba, ese no era, entonces, además porque yo miraba a todos, pues, yo siempre lo digo, yo me volví, una enamorada, de todo el que me da una de vuelta, yo me enamoraba en un peaje, porque mi vacío era tan grande, que todos me servían, entonces yo decía, yo este, este, pero cuando ya salíamos, y entonces no me proponían matrimonio, hijos, entonces yo decía, no, este lo que quiere, es acostarse conmigo, y no, pero, ¿cómo? Pasando, la etapa por la que yo estoy pasando, alguien, Lili, estuviste en una etapa por la que yo estoy pasando, también están diciendo ahí, o sea, que ya sabes, quien escribió porque no alcancé a leer, ya sabes, eso también va a ser, eso también va a ser, o sea, eso también va a ser, yo digo, si yo hubiera sabido que ese era el pellizco del despertar, como bien me lo has preguntado, pues, me lo hubiera gozado un poco más, podemos decir, que puede ser Lili, puede ser, sí, terminé, o sea, se acaba el matrimonio, empiezo con el proceso de ser mamá, de, bueno, de vivir como una experiencia diferente, y decir, esto tiene que llevarme a otra, a otro nivel, pero con culpa de haber dañado un hogar, bueno, de haber dañado, yo no lo dañé, pero, pero sentía que lo había dañado más, porque en ese momento, mi pareja, mi pareja en ese momento, o expareja en ese momento, él también era ignorante de esta información de sabiduría, entonces también me decía, tú no hiciste nada por el hogar, no sé qué, y entonces yo como que también dejaba como que, ay, será que sí, pero ya le he perdonado como cuatro, bueno, no sé, eran muchas cosas, pues resulta, que como repito, en la relación, me conecto con una relación, que es la anterior a la que tengo, donde doy todo de mí, todo, y cuando doy todo, sé que muchas personas dicen, ay, yo también estoy dando todo, y entonces una vez, mi hijo estaba en el carro conmigo, desde muy pequeño, tiene mucha sabiduría, y escuchamos una canción de Andrés C. Cepeda, la canción de Andrés Cepeda dice, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero finalmente la idea es que si tú lo das todo, te quedas sin nada, o sea, todo te lo di, entonces mi hijo llegaba y decía, pero si tú lo das, te quedas sin nada, si tú das todo, te quedas sin nada, y yo decía, wow, mi hijo, como de 6, 7 años, 8, no sé, 8, como 8, decía eso, yo decía, wow, o sea, es verdad, y empecé a darlo todo, entonces, ¿qué pasa? Les voy a, o sea, esos detallitos son importantes, porque sé que muchas personas pasan por ahí, empiezas a hacer la buena en todo, yo le pago, yo le ayudo, yo lo llevo, yo le consigo, venga y verá, venga a cumplir su sueño, yo le conozco a la persona para que le ayude, ta, 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 y arreglo su vida, mientras la mía estaba fondo profundo, y, y eso es una de las cosas que, que me marcó muchísimo, porque queriendo solucionar la vida a otra persona, mi vida estaba totalmente sin sentido, creía yo, porque, si lo estaba dando todo, y esa persona era todo para mí, cuando ya no estuviera, pues me quedaba sin nada, entonces, bueno, ese fue, como, como el darme cuenta que esa relación, no era la que yo quería, yo decía, pero yo lo estoy dando todo, entonces, porque si soy tan buena, porque me responde así, porque no da lo mismo, es que es lógico, es que es obvio, y no, entonces, era una relación súper conflictiva, era una relación, donde, bueno, pasaban muchísimas cosas, que me daban a entender, que eso era lo normal, porque era lo que yo había aprendido, de las novelas, de las canciones, que peleamos, nos reconciliamos, que si no nos vemos, si no peleamos, es perfecto, y, y es porque no nos vemos, pero que si nos vemos, lo normal es pelear, porque la reconciliación es muy buena, o sea, una manera de creencias tan pendejas, que me hicieron, revivir como una historia de novela, y entonces, no era feliz, y yo decía, no, este muchacho es bueno, yo soy buena, pero peleamos, o no nos entendemos en esto, no tenemos, no vamos para el mismo lado, él quiere algo que yo no quiero, y, y, y estoy dejando lo mío, por empujarlo a él, dije, no, 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 esto no es, entonces empecé, a pedirle a Los Ángeles, ahí fue, cuando, sí, ninguna, o sea, le pedías a Los Ángeles, porque ahora ya, es todo un proceso, no, es súper fácil, saber cómo pedirle y todo, pero en ese momento, lo que pasa es que cuando yo interferí en el proceso de él, porque hoy sé que es interferir, en ese momento no sabía, pues bloqueé la parte económica, y pues la, y ya era, digamos, gordita, y no me sentía tan bonita, entonces, ya no era tan bonita, pero, Lili, perdona que, acabas de decir algo, que me llama mucho la atención, dices que al interferir en su proceso, se afectó la parte económica, o sea, que si tú interfieres en el proceso de otra persona, afectas tu parte, y siempre vas a la parte económica, no de salud, sino la parte económica, en la que se ve afectada, al interferir, con toda la economía que me llegaba, le interfería a él, entonces, aquí está el universo hablando, entonces el universo llega y te dice como que, ah, Liliana, tú tienes una abundancia, o sea, tienes mucha economía fluida, ¿no? Pero estás interfiriendo con tu economía, y toda tu, y todo tu dinero, y toda tu riqueza, en el proceso de tu pareja, entonces te vamos a cortar los recursos, para que te des cuenta que él puede sin ti, algo así, esa es la conversación del universo, y el universo te dice así como que, eso es lo que usted necesita para poder evolucionar, pero es que de ahí vas a... Entonces, empecé a tener muchos problemas económicos, entonces, ya no me sentía tan bonita, estaba como gordita, ¿no? El complejo de la familia venía por ese lado, por más reconocida que era, eso no era lo que me hacía feliz, entonces, así fuera muy reconocida, eso no me daba paz, tenía, lo único que yo soñaba en mi vida, era con un súper hogar, o sea, yo quería el hogar así de modelo, espectacular, no, o sea, mi sueño era ese, en este plano terreno, yo decía, tener un hogar, que uno se muera, y que uno haya tenido un hogar hermoso, esa es la vida, la vida es eso, un hogar, entonces, entonces, claro, deposité mi felicidad en un hogar, que no tenía, entonces, sufría, y sufría, y sufría por eso, entonces, cuando ya, ya sin plata, pues ya no estaba tan bonita, relaciones, la relación de pareja traumática, no había, pues como, como un, pues como para nada, o sea, no daba como para el hogar, bueno, otra vez, sí, otra vez, como que, no, esto no es para mí, además, porque ya tengo muchos años, entonces, con todos los años que tengo, si termino esta relación, qué pereza, llevábamos cinco años, entonces, para volver a empezar, para volver otra vez, a comunicarte así como, telepaticamente, o visualmente, con tu pareja, que sepa que te gusta, que no, cómo te contentas, cómo te enojas, yo decía, ay, qué pereza volver a empezar, yo prefiero como estar aquí, y más bien, en cambio yo, y obligo a cambiar al otro, entonces la vida me mostró, que no, que no era así, entonces yo empecé ya, pues ya sin recursos, y con todos estos temas encima, volver otra vez, fondo profundo, pero ya con un, con un, adobe, cómo se llama eso, un ladrillo, amarrado en los pies, así para el fondo, ya derecho, o sea, ya no, empecé como que, me voy yendo de a poquitos, para el fondo, no, para el fondo, quiebra total, sin recursos, sin nada, sin pareja, bueno, si tenía novio, pero no pareja, o sea, no éramos pares, ahí fue, entonces ahí ya dije, angelitos, si esta relación es para mí, perfecto, si no es para mí, muéstrame el camino en amor, y también muéstraselo a él, y que yo no sea la que termine esto, o sea, yo no soy capaz, porque él sin mí, no puede vivir, además convencida, de que no podía, la que no podía, eras tú, obvio, creas tú, ese era mi espejo, porque pues obviamente, yo decía, pues si él quería trabajar en esto, yo le ayudé, si él tuvo, tantas cirugías, y yo fui su enfermera, si él tiene problemas económicos, y yo soy la que le resuelvo, si él tiene problemas, con su mente, con su falta de amor propio, y yo soy la que le doy la información, ese man sin mí se muere, entonces yo decía, no, que sea él, porque yo no soy capaz, y si no es para terminar, entonces muéstrame, cómo hacemos para que esto se ponga lindo, porque era un ambiente muy pesado, queríamos estar bien, pero no estábamos bien, no sucedía, y bueno, ya empecé a mejorar mucho la relación, empecé a practicar lo bueno que sabía, toda la información de sabiduría, que me entraba por uno, y que me salía por el otro, yo lo publicaba en Facebook, no te enojes, piensa en tu paz, comprende la situación de cada persona, o sea, yo me acuerdo que yo hasta reposteaba cosas de Gonzalo Gallo, todo el tiempo, porque era mi super maestro, pero no aplicaba nada, nada, la ignorancia total, no aplicaba, empezaste a ver que en otras personas, si había ese, empezaste a ver que si había ese efecto, y te empezaron a llamar, porque eso nos cuentas tú en la entrevista que hicimos, que empiezas tú, hacer ese canal, de información, de transformar la conciencia, pero a través de las otras personas, pero tú no, tú no practicabas, así como con mi expareja, o sea, yo le he dado todos los consejos de la vida, y yo decía, donde yo los practicara, me iría muy bien, pero no practicaba, y ya un día dije, no más, voy a practicar, y empecé a practicar, y mi vida cambió inmediatamente, la primera semana, no te cambies, yo fui colocando como unos apuntecitos, de lo que iba haciendo en mi vida, y que me iba generando transformación, tengo como un diario de eso, y como a los dos años, yo ya en total paz, tranquilidad, o sea, dos años de tranquilidad y paz, comprendiendo mejor las cosas, y con mi pareja anterior, yo pensé que las cosas habían mejorado, pero, pues, parecía que no, porque él me dijo que nos diéramos un tiempo, y yo ya en mi información, dije, bueno, es perfecto, hasta aquí, es perfecto, entonces, ahí se acabó la relación, nuestro momento de aprendizaje, y yo dije, bueno, ¿qué hago con todo este dolor? pues nada, o sea, empezar a practicar lo bueno que sé, a repetir, esto también pasará, nadie me pertenece, viene lo importante, viene lo bueno, Dios me está llevando al siguiente nivel, venga, aprovecho y me conecto más conmigo, ¿qué es lo que realmente quiero? y cuando me den ganas de llamarlo, hago una lista de todo lo que extraño, y de todo lo que no extraño, entonces, esa tarea me la ponía Gonzalo, y papá, y me ponía otras, y yo hacía las tareas, y decía, sí, no, o sea, esta lista no ganó, entonces no lo voy a llamar hoy, pero solo por hoy, y empecé, y las cosas se fueron mejorando, 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 y yo decía, pero me siento en paz, me siento tranquila, y yo llamaba a las personas que yo les había atendido en TUSAS, y yo, ven, cuéntame, ¿cómo te fue? y me decían, mira, con todo lo que tú me dijiste, yo lo apliqué, y todo me funcionó, hoy tengo una excelente pareja, hoy volví con mi pareja, todo era excelente, y yo dije, entonces esa información sí, la verificaron ellos, yo también, y empecé a decir, sí, es normal que me sienta bien, no me tengo que sentir mal, él puede sin mí, le envío mucha luz y mucho amor, realmente comprendo que esto no era amor, era un capricho de aprendizaje, sé que nos entrenamos ambos, lo agradezco, entonces ya no me quejaba, solo agradecía, incluso, no, o sea, empecé a practicar muchas cosas, y apuntarlas todas, y mi vida empezó a cambiar, de una manera inexplicable, entonces, en ese proceso, yo ya había ayudado a muchas personas, desde mi ignorancia, y esas personas que hicieron, todo lo que yo les decía, en ese momento tan, complicado en mi vida, esos dos años, antes de terminar con mi pareja, vi que les funcionó, yo empecé a practicarlo, me funcionó, entonces yo dije, venga, esto no es casual, cuando mi pareja, mi expareja me termina, empiezo a decir, ah, venga, ahorita la parte sentimental, también funciona, o sea, que también funciona lo económico, y a los 15 días, he tenido una camioneta, de 100 millones de pesos, pagándola obviamente a crédito, pero tenía el crédito, o sea, el universo, se desbloqueó, lo desbloqueé, ay, aquí apareció mi amor, y mi mayor verificación, es mi pareja, sí, es mi mayor verificación, porque, dentro de ese propósito, de pareja consciente, yo solté, la pareja que creía en mi mente, que era perfecta, entonces solté la pareja, que uno siempre sueña, la romántica, la tierna, el trabajador, independiente, bonito, atento, con metas, con gustos, en conjunto, ¿cierto? Entonces, yo solté esa idea, yo dije, ya, que llegue, que vaya a llegar, que llegue como llegue, yo lo atraigo desde mi trabajo, entonces, venga, me trabajo yo, y llegó él, a hacer todo lo que yo había soñado, en un hombre, y por lo que sufría, que no llegaba, entonces, me di cuenta, otra verificación, cuando yo trabajo en mí, atraigo personas, que también han trabajado en ellas, y que tenemos, unos valores, muy, por correspondencia, lo que ustedes dicen, o sea, por correspondencia, lo que yo vibro, atraigo, exacto, toda esa energía, entonces, otra verificación más, y la economía mejoró, y entonces, todo se dio súper lindo, porque, entró pandemia, y entonces, ayudaba a muchas personas, que me llamaban, y me decían, me quiero morir, no aguanto este encierro, y yo, no, ¿qué pasa? aprovecha para trabajar, en ti, para esto, para lo otro, y les funcionaba, y entonces, pues, empezaron a generar, como unos recursos, digamos, como, que me apoyaban, porque, pues, todos sabíamos, que en pandemia, todos estábamos, económicamente, o creíamos, pues, que en una gran mayoría, estábamos económicamente, pues, sin mucho, para, para sostenernos, además, porque mi trabajo, era totalmente público, entonces, yo, por ejemplo, seguí trabajando, como presentadora, pero ya no hacía, el programa de televisión, entonces, ya no vendía publicidad, entonces, ya no era profesora de marketing, porque la universidad, pues, tampoco, avaló, el, el, la, los, los diplomados, entonces, bueno, me quedé sin recursos, pero, siempre fluía, de alguna u otra manera, me invitaban a un evento, lo hacía virtual, me pagaban, las personas con las que charlaron, me decían, me dedicaba muy buen tiempo, ven, te recompenso, y compenso tu tiempo, y así, así comienza, la, la transición, de tu parte profesional, como periodista, en todo lo que es televisión, empieza, a ver la transición, y hoy en día, cuéntanos, 100% dedicada, al despertar, al entrenamiento, porque, porque Lili es, entrenadora de procesos, de un inconsciente, co-creadora de eventos, para el despertar espiritual, y conferencista, aquí queridos héroes, tenemos, mejor dicho, bastante material, para poder, seguir a Liliana, en todas las redes, y cuéntanos un poquitico, Lili, porque yo estoy hermoso, y perdona, ahí terminé, ahí ya había terminado, bueno, porque es que tu cuenta, como ya tiene muchísimos seguidores, da más de una hora, y ahorita ya, casi que se nos ha acabado, y yo no quiero que terminemos, sin que nos cuentes un poquitito, en lo que estamos, en lo que trabajaste conmigo, o sea, en lo que trabajamos los dos, y, lo que va a comenzar ahora, que tengo el gran privilegio, de hacerlo contigo, Gonzalo Gallo, pues, la vida te va poniendo, porque, Claudita me escribe, te amo Lili, siempre tan coherente, y llenita de amor, y todo eso, eres tú también, empecé a trabajar mucho con esto, con la ley del espejo, todo lo que estás viendo en mí, es porque está en ti, y todo lo que yo quiero ver en ti, es la luz, porque la luz que yo veo en ti, es la que está en mí, y empiezo a, ayudar a personas, y a irme suavecito, por este nuevo caminar, que me encantó, pero con los recursos, de la otra parte, que era mi función, y me enruté mucho, por la misión, y después fui, entrenándome más, en talleres, en encuentros, en conferencias, yo siempre he sido conferencista, pero de marketing experiencial, de liderazgo, y ahí me di cuenta, bueno, poniendo los puntos hacia atrás, como Steve Jobs, todo lo que he aprendido, realmente hoy se une, para esta gran misión, de compartir información verificada, y todo lo que plasme en hojitas, en papelitos, porque todavía lo hago, yo estudio todos los días, monto información, o sea, entonces dije, voy a montar un entrenamiento, y los angelitos, me hablan al oído, yo pues, o sea, yo digo me hablan al oído, pero no es una voz, es una voz que yo escucho internamente, o sea, como una telepatía, no sé cómo explicarlo, y yo empiezo a conversar, con esa voz, que sé que no soy yo, y entonces mira, es importante que empecemos así, y así, así, empecé a trabajar en entrenamientos, y la gente me escribe, oye, tú haces consultas, y yo no, mira, yo no hago consultas, yo hago entrenamientos, porque entrenando es que obtenemos resultados, y la gente empezó a entrenarse, 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 un año, dos años, tres años, y bueno, este año, no, el año pasado, a finales de año, ella empieza como a hacer unas coproducciones, como unos encuentros, con otras personas, y empiezan a surgir muchos resultados, entonces, yo dije, bueno, volver esto como más accesible a la gente, y con otra información, entonces, empezamos a gestar, un entrenamiento conjunto, porque yo decía, bueno, a mí, toda la información, que me entró por uno, y me salió por el otro, me sirvió, pero cuando decidí, un día sentarme, a juntarla, y a practicar todo, ¿por qué? porque yo decía, bote en la platica acá, bote en la platica acá, esto yo ya lo sabía, pues es que yo vengo, para que me enseñen estos, y esto yo ya lo sabía, no, a ver, algo pasa, claro, que no practicaba, y sin resultados, no, entonces, yo dije, bueno, habían unas cosas, que me, digamos, como que me despertaban, más que otras, y empujaban, como en ese proceso, a hacerlo más fácil, ligero, rápido, el despertar de conciencia, para unos es muy duro, para otros, bueno, a mí, yo hoy no puedo decir que sea duro, porque lo agradezco, y si no hubiera sido así como fue, con ese drama, con esa angustia, con esa queja, con ese reclamo, hoy no estaría disfrutando, de la vida que tengo, del hogar que por fin, disfruto, entonces, bueno, no nada, lo que hice fue, darme cuenta que toda la información, llegó un momento donde la junté, y me sirvió el doble, entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora, como a veces uniendo personas, y diciéndoles, venga, desde su forma, desde la suya, y desde la mía, venga, y creamos un taller, que se llama, expande tu conciencia, incluye los módulos, que yo tengo dentro del entrenamiento, de despertar consciente, por el que tú ya pasaste, obviamente, digamos, un poco como, sí, resumido, porque también tocó algo de, del, como de la energía, cierto, que es una nueva, un nuevo lenguaje, una nueva magia, que hay en este despertar de conciencia, que ya es colectivo, o sea, no hay nadie que este año, y en algún momento del año, no te vaya a decir, oye, ya sé que es de lo que hablan, cuando dicen despertar, he estado dormido, o he estado dormida, es algo que sí o sí se va a dar, lo que pasa, es que una persona que esté preparada, para el despertar, pues despierta su abezongo, ay sí, oye amor, despiértate, ay sí, chévere, que tengo que hacer, mira, vas para la universidad, a estudiar lo que te gusta, ay sí, entonces te levantas, te cuesta, pero te levantas, y te despiertas, pero si tú estás durmiendo, profundamente, delicioso, y se dice, ay que levantes, y pues puto, no se asusta, y no, ¿qué pasó aquí? y entonces ese despertar también está para mucho, los que no, los que quieren despertar a golpes, o su abezongo. Correcto, pero es por, no sé si, si esté equivocado o no, pero ese despertar de conciencia, cuando, como tú lo llamas suave o fuerte, es lo que yo entiendo, que es hacer proactivamente los cambios, y no esperar a que venga el universo, y te mueva el tapete, porque uno sabe qué es lo que uno tiene que hacer, en el fondo uno sabe, y dice, o lo hace por las buenas, o viene el universo, y te mueve el tapete, y ahí es donde quedamos, como tú dices, caído, este parato, hay personas como tú, el susto, y tengo que decirlo, que se entrenan porque dicen, mira, yo tengo información, practico, y quiero más, y hay otras que dicen, me quiero morir, esto no me sirve, la vida no me da, ¿qué hago? estoy deprimido, estoy ansioso, me quiero suicidar, no puedo con esto, estoy en quiebra, entonces, venga, venga que todo eso tiene una información, de lo que estás haciendo, y de lo que puedes hacer mejor, digamos que ese gran, esa gran conclusión, que yo quiero hoy dejar, justo con lo que acabas de decir, es, todo eso que te está costando, es lo que viniste a trascender, sí o sí, y lo puedes trascender, ya cuando tú dices, yo soy como muy, pues tengo como muchos problemas de salud, tengo como muchos problemas económicos, tengo muchos problemas con las relaciones, siempre repito como parejas, pues, entonces hay algo que me falta saber, hay algo que me falta aprender, ahí está, en esos momentos, estos entrenamientos son muy bacanos, porque los haces por gusto, tú por ejemplo, lo haces porque quieres aprender más, pero en ese mismo camino, yo ya puedo ver lo que viene para ti, porque gracias a Dios, todos tenemos estos dones, y unos los desarrollan, otros no, yo ya los vengo desarrollando, y cada vez vivo más contenta con él, y pues yo te veo como una entrenadora, de procesos de despertar consciente, o sea, con tu historia, con tu belleza, con tu forma de ser, con tu espacio, tienes información, y nosotros necesitamos en este momento despertar, lo que pasa es que como estamos muy junticos todos, entonces dice, ay no, todo el mundo ya está despertando, no, de 8 mil millones de personas en el mundo, solo el 10% están despertando con ese tipo de contenidos, están aplicando la información, y muchos están con información sin aplicar nada, entonces, entrenamiento, expone tu conciencia, comienza mañana, con Gonzalo Gallo, con Carolina, de Crece en Consultoría, para hacer enneagrama, y conmigo, en temas de despertar espiritual, vamos a tocar temas de conexión con la divinidad, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito de vida, cómo reprogramar las creencias, identificarlas, trascenderlas, cómo enfocarnos, y crear futuros próximos posibles, así como vivimos alclados del pasado, podemos alclarnos al futuro, pero cómo lograrlo, reconocer nuestra luz y nuestra sombra, en el drama, entrenamiento que comienza mañana, si se quieren inscribir, me escriben al 316-777-442, o a mi Instagram, Liliana López TV. Liliana López, virtual, probando muchas cosas, y muy lindas todas, ya no me da pena nada, o sea, como que, como por qué, y una de las cosas, y se los voy a confesar en este momento, yo como no soy experta en esto de los knives, tengo entendido que yo solo tengo una hora, ya tenemos que cortar, Lili, y me recuerdas cómo es, yo le pongo la X, y se borra, o tú lo cierras con la X, ahí te aparece la intercambiocita, donde te dice, aquí, elegir portada, eliges la portada, le das elegir, y aquí abajito en la mitad, te dice, colaborador, ahí le das click, y me buscas a mí, arriba dice buscar, Liliana López TV, y listo. Hasta ahí, porque les cuento queridos héroes, pero mira que, eso que estás contando es bien hermoso, pues miremos a ver si nos dan más de la hora, puede que no, pero por si de pronto, es virtual, es virtual, los martes y los jueves, nos encontramos una hora cada día, vamos a entrenarnos, y vamos a verificar, si no verifican, entonces, ah, Angelita puso ahí el teléfono mío, Liliana López, 336-777-442, si no tienen verificaciones durante el entrenamiento, les devolvemos el dinero, porque es que, sí o sí, hay transformaciones, y verificaciones, porque la idea es que no nos crean nada, por ejemplo, este entrenamiento con, mi María Ivette hermosa, ella lleva un camino muy grande, en todo el proceso de capacitarse, conocer gente, entregar información, y decir, mire, ellos pudieron, ellos tienen información, ellos pueden, y ella también pudo, pero ella, dentro de su proceso de aprendizaje, desbloqueó, el que ella no pueda ser coach, a sus 30, porque, miren ese espectáculo de mujer, entonces, ella dijo, pero yo vengo trabajando en otra cosa toda mi vida, sí, pero es que en este momento, ¿quién graduó al primer médico? ¿quién graduó al primer psicólogo? ¿quién graduó al primer odontólogo? personas que practicaron, y lo hicieron bien, y le compartieron lo bien que hicieron a otros, y entonces se volvió una carrera, o se volvió un área profesional, en este momento, no tenemos carreras de universidades, que ofrezcan procesos de despertar de conciencia, o sea, este es un buen trabajo, además, el socio es el dueño del universo, Dios te está mostrando el camino, y no te lo está mostrando desde, desde un castigo, desde un látigo, desde un, haga algo malo para quemarlo, en las yemas del infierno, sino un desde, vibra en amor, comprende, que todos tenemos aprendizajes diferentes, que hay un plan del alma, todo esto lo vamos a comprender en este entrenamiento, y seguramente de ahí, van a salir varios entrenados, a entrenar, desde sus verificaciones, y ese es su mejor diploma, divino, sí, sí, la verdad, la verdad, no sé, pues, yo tengo una misión, y que la hemos compartido, y es, que yo me siento que, o sea, nada, que con Hablando con Héroes, como que ese canal, o esa persona, y esto, que a través mío, muchos héroes como tú, están tocando corazones, y están transformando vidas, porque han sido experiencias maravillosas, con todos los héroes, con 40 héroes que tengo, hasta el momento, que han tocado corazones, y la gente me llama, y la gente me escribe, y si usted no sabe, y no se imagina, lo que ha transformado en mí, o qué pasó en mí, o el impacto, o yo quiero comunicarme, porque además son emprendimientos también, que la gente no se atreve, a lanzarse, y hacer su propio negocio, hacer sus cosas, cuando todos tenemos el poder adentro, nos ponemos la capa, y podemos hacerlo, Lili, aquí alguien está preguntando, cuánto cuesta, 310 dólares, en este momento, eso es como un millón y medio, y es todo el entrenamiento, o sea, Gonzalo, Caro, y yo, mi entrenamiento solo, tú puedes decirlo, o sea, tiene casi el mismo valor, y soy yo sola, y mi entrenamiento sola, en cambio aquí, casi por el mismo valor, es la sabiduría, de Enneagrama, donde van a conocer todos los Enneatipos, las nueve personalidades, la luz, la sombra, van a poder identificar los Enneatipos, de sus familiares, o sea, las personalidades que fueron creadas, vale la pena resaltar, que Enneagrama es un proceso muy bonito, porque ante una misma situación, con cada personalidad, tu reacción es de una manera diferente, ahorita estaba hablando con una amiga, que es un Enneatipo 7, bueno, no voy a decir números, porque ustedes no lo van a comprender, hasta que no aprendamos el tema, mi amiga es un Enneatipo, pero hace parte de una triada, mi novio hace parte de otra triada, y yo hago parte de otra, ante la misma situación, todos hubiéramos reaccionado diferente, le puse el ejemplo, de cuando la mamá se le esconde a uno, en un supermercado, detrás de una góndola, para que uno haga un escándalo, por algo que quiere comprar, entonces la mamá se esconde, sabiendo que no te va a abandonar, pero en mi Enneatipo, yo me siento abandonada, empiezo a llorar, y creo que el mundo se me acabó, y creo un trauma, mi amiga dice, que vaya, ella sin mí no puede vivir, que vuelva, y por ejemplo, mi novio con su Enneatipo, se para ahí y dice, pues aquí me quedo, así se queda toda una vida, esperando que la mamá vuelva, todos tenemos personalidades diferentes, mi amiga se hubiera ahí y dice, cuando vea que me vaya, me busca, mi novio dice, no, aquí me quedo, y yo siento que me voy a morir, y creo un drama, un drama con eso, todos manejamos la misma, o sea, la misma situación, con personalidades diferentes. Personalidades, pero mira que chistoso, porque tú estás compartiendo, como esta personalidad, y a mí me pasó exactamente lo mismo, o sea, mi mamá no se escondió, se fueron, y yo me sentí perdida, y yo te juro, que yo me sentí abandonada, y ahí viene la herida de abandono, o sea, yo siento el abandono, cuando alguien, pero uno como no lo reconoce de chiquita, o sea, tú de chiquita no dices, como que, ay, si este es mi trauma de abandono, pues ya sé que esto es lo que vengo a aprender, entonces, voy a trabajar en mi seguridad, de que nada es mío, y yo no soy de nadie, y nada me pertenece, y todo pasa, no, en ese momento nosotros lo alimentamos, alimentamos esa herida de abandono, un día, dos días, un año, dos años, tres años, cuatro años, treinta años, y después nos queda muy difícil, entonces tenemos relaciones de apego, de sufrimiento, de si te vas, me muero, mi vida sin ti no tiene sentido, qué hago para que no me abandones, quiero que tú seas tan feliz, que nunca me dejes, y todo eso simplemente son conversaciones mentales, que te congelan en tu proceso evolutivo, que podemos reprogramar, y podemos reprogramar, verdad, o sea, saber de dónde viene, y de esa manera trabajarlas, y que, y, mira, mira por ejemplo lo que tú estabas diciendo, ay, tu Instagram, como tú tienes muchos seguidores, te deja más de una hora, el mío no, porque tiene poquitos seguidores, mira, es una creencia, no, o sea, Instagram, no es que le dé a muchos, y a poquitos seguidores, es que cuando él ve que tú empiezas a hacer en vivos, te da como esa opción, de que tengas más contenido, entonces, mira que muchas veces nos conversamos con cosas, que creemos, pero que no son, la idea es esa, no nos conversemos con nada, si se corta, pues se corta, y si no se corta, pues chévere, pues que tú, yo dije que se corte, pero que lo pueda quedar grabadito, ahí, ay, mira, ahí se están juntando una cantidad de gente linda, y bueno, ya se han ido otros, pero, pero mira, vamos a ver que cuando estamos en estos caminos espirituales, no estamos siendo presos del ego espiritual, cuando no hay sufrimiento, siempre que hay sufrimiento, angustia, miedo, victimismo, es el ego, es el ego que te está diciendo con información falsa, ellos tienen la culpa, tú de esta no vas a salir, eso no te pasa a ti, y ya hay sufrimiento, desde el despertar de conciencia, tú dices, esto es perfecto, te voy a poner un ejemplo, cuando mi ex novio me dijo, terminemos, yo decía, y las otras relaciones sí, pero en esta no, yo decía, si él ya cumplió su proceso, si yo ya cumplí el mío, si yo estoy creciendo espiritualmente, y nuestro acuerdo del alma era este, entonces acepto con amor, y no sufro, entonces ya no se me acaba el mundo, entonces ya el otro día me levanto y digo, gracias Dios, porque él me está dando la oportunidad de crecer, de madurar, y de verificar todo lo que he compartido, las personas entusadas, o que tienen relaciones de pareja, pues complicadas, o que en rupturas de relaciones, y tengo hoy el papel de verificar, en mi propia experiencia, entonces nada, lo agradezco, y la vida te va mostrando, que es muy fácil el camino, cuando tú fluyes sin sufrimiento, en cambio, cuando tú lo haces en resignación, pues mi Dios me mandó esto, pero cómo es que me pasa esto, si estábamos en el mejor momento, ¿por qué decidí determinar la relación? no, porque era lo perfecto, porque él lo sintió de corazón, por lo que hubiera sido, porque yo hubiera conectado con otra persona, porque quería su paz, porque no creía en mi cambio, porque él estaba esperando, porque el cambio es de cada uno, entonces si él se enfoca en el mío, por más que yo cambie, él no lo va a ver, por más que él cambie, yo no lo voy a ver, si yo no cambio, entonces bueno, era nuestro momento, pero eso hace que yo me encuentre con mi pareja actual, mi pareja actual, es un hombre muy sabio, es un hombre que ha trabajado mucho en su espiritualidad, es un hombre que, cuando nos conocimos, o sea nuestra energía, nosotros nos hablamos telepáticamente, o sea nosotros, por ejemplo, estamos caminando por el andén, y nos encontramos a alguien, ese alguien hace algo, y él y yo nos vamos conversando con, uy si, esta persona está haciendo esto por esto, si, entonces nos miramos, y que sigan esas, que sigan esas, o sea como que ya sabemos, ni siquiera ya no lo tenemos que decir, como que nos miramos, y como que quieres café, y ya estamos tomando el café, salimos, bueno o sea es muy muy chévere, es muy bacano, lo que quiero yo decirles con esto, es que cuando yo solté lo que quería en una pareja, llegó, cuando yo solté lo que quería en un carro, esa camioneta llegó, cuando tú te das cuenta, que no viniste aquí a hacer, a tener, sino a desarrollar tu energía, tu espíritu, todo llega por añadidura, Lili no voy a hacer el taller, pero dame una herramienta, que elija siempre tu paz interior, ah si está temblando, elige tu paz interior, cuando tienes paz interior, puedes pensar, cómo hacer, si es mi momento, pues que llegue, y si no es, no va a pasar nada, es que me acabaron de, por ejemplo con lo que yo a él, ay Lili no tan chévere, tan espiritual, tan buena gente, yo atiendo mucha gente también en consulta, digamos que gratis, porque me ponen un mensaje, y me dicen, Lili no estoy pasando por esta situación, que puedo hacer, y yo cuando tengo tiempo, les devuelvo el mensaje, y les digo, mira hace esto, 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 y cuando ya no puedo más, le digo no, entrénate, pero contesto muchas cositas, perdón, pero quería saludar a mi amiga Eliana Botero, también, muchas amiguitas mías están juntas, así como tú dices, gracias, que Eliana Botero me diga, está pendiente de ti de todo, María Iber, como una coach, de empoderamiento femenino, empujando a muchas mujeres emprendedoras, a que tengan sus propios negocios digitales, a sus propios negocios artesanales, bueno, no sé, entonces manitos arriba, Eliana Botero, si está de acuerdo conmigo, pues para que se den cuenta, que es que nosotros vemos en ella, lo que realmente ella no, pues todavía no ha podido ver, porque ella quiere sacarnos a todos siempre, tú, habla tú, cuenta tú, y cómo lo hiciste, y cómo lo enseñaste, pero tú también tienes muchas verificaciones, bueno, vuelvo exactamente a ese punto, entonces cuando encuentro a mi pareja consciente, pues, tengo un hogar consciente, cierto, y es la primera vez que experimento, lo que tanto, por lo que tanto sufrí, un hogar, pero fue culpa de mi ex, fue culpa del papá de mi hijo, fue culpa de mi primer novio, fue culpa de la universidad, fue culpa de la carrera, no, no fue culpa de nadie, cada error sumó en el resultado, de lo que hoy soy, y disfruto de mi camino, y esto fue lo que mi alma planeó, con mis ángeles, guías maestros, con la energía de la mente suprema, con Dios, y aquí estoy recordando, por eso yo digo, yo no le enseño nada a nadie, yo le ayudo a recordar, y ya, lo que tú dices, que una de las frases, que me quedan de verdad, súper aquí, grabadas, así es, yo ayudo a recordar, así es, tú ya lo sabes, yo te ayudo a recordar, otro, que me parece súper lindo, no me crean, a mí verifican, o sea, y es cierto, o sea, yo te puedo decir muchas cosas, pero si realmente, cada uno no las pone en práctica, pues ahí te lo en palabras, ¿verdad? O sea, quedamos como, como en este tipo de, en este limbo, donde dice, a ti sí te funciona, pero a mí no me va a funcionar, ¿por qué? Pues porque no hago la tarea, hay que hacerla, ¿verdad? Pero ya cerrando, Lili, ¿con qué podemos cerrar? De verdad, o sea, ha sido maravilloso y súper, todos los comentarios, dicen que qué linda historia, porque es una historia, desde todo punto de vista, el punto, fuiste profesional, exitosa, llegaste a este camino, y estás siendo exitosa, no queriendo ser solo por dinero, o por lo que sea, sino porque estás tocando, transformando el mundo, estamos, necesitamos, tenemos urgencia de transformar el mundo, y personas como tú, y personas que se están uniendo ahora, que también van a querer hacerlo, con una palabra, con una sonrisa, también lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos cerrar este lindo espacio? Que acá ya se nos moví de esto, ¿cómo podemos cerrar? ¿Qué, qué nos, con qué nos dejas esta noche? ¿Y qué podemos decir, a partir de mañana, me comprometo a, o sea, si todos estamos acá, no hay coincidencia, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué nos quedamos de Lili, pues de todo lo que nos has dicho, una palabra, algo, así como una tarea. Primero que todo, quiero agradecer sus palabras de cariño y afecto, me tienen muy conmovida y emocionada, como dice Gonzalito, no te emociones mucho, cuando te ensalcen, ni te pongas triste cuando te critiquen, porque solo somos pincelitos, pero somos humanos, y yo me emociono, porque además sé que todo lo que están viendo en mí, es porque está en su corazón, entonces mañana, sé que pueden estar en este mismo camino, con total confianza, que Dios les va guiando, y sus ángeles y maestros les van mostrando el camino, entonces gracias por esos comentarios amorosos, todo eso que ven en mí está en cada uno de sus corazones, ahorita les dije, elijan su paz interior, entonces les voy a dar la herramienta de cómo elegir su paz interior, hay una conversación mental siempre, así yo esté hablando, ustedes tienen una conversación mental, siempre, siempre hay una conversación mental, que esa conversación mental sea con nueva información, que sea, ¿cuál información? pues si yo tengo la capacidad de pensar en mi pasado todo el tiempo, y crear los mismos resultados de mi pasado, tengo la capacidad de pensar a futuro, y la vida, Dios, los ángeles, y los maestros, me van mostrando el camino de cómo lograrlo, en una confianza, en una certeza total, de que todo, la palabra que me dijiste, es perfecto, esto que está sucediendo es perfecto, para mi proceso evolutivo, esto que le está pasando a esa persona, es perfecto para su proceso evolutivo, si yo lo repito, en mi conversación mental, entonces, yo voy a tener la capacidad, de evolucionar más rápido, porque todos vinimos a eso, evolucionar, unos más rápido, otros más lenticos, de todo, pero, evolucionar, es aprender a hacer algo mejor, con nueva información, si yo hoy, me entrego a mis ángeles, guías y maestros, que están aquí conmigo, que están allá contigo, los tuyos, y les digo, gracias, intervengan, y muéstrenme las señales, que necesito, para ser cada día más consciente, y comprender la perfección, del universo, te va a entregar las herramientas, entonces, ¿qué va a pasar? por ejemplo, a mí me pasó con lo de Viva Air, teníamos viajes a Cartagena, mi amor y yo, y pues, se quebró, entonces no pudimos viajar, y nos dio risa, y ya hasta publicamos un video de eso, y nos dio risa, y ya, o sea, del tema no se hable, y el día que viajemos, será perfecto, pero, pero, no, porque ya, ya se vuelve automático, o sea, la conversación mental, por todo el tiempo, nosotros, tenemos una conversación de, todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto, ya tú después le vas agregando cositas, pero, mientras no tengas información, di, uy, esto es perfecto, no lo comprendo, pero, es perfecto, y la vida te va a mostrar porque es perfecto, entonces, al otro día, nos dimos cuenta, porque era perfecto, porque la gente que supo, dijo, ay, pero si ellos dos reaccionaron, si ellos nos enojaron, si, pues yo también, y entonces, esa es una, dos, la persona que, con la que contratamos todo, estaba pasando por momentos muy difíciles, un duelo, una separación, eh, mejor dicho, todas juntas, de esas que uno que dice, hijueputa, me fue al hoyo y todos me cayeron, él, no sé si esté conectado, y entonces, eh, cuando hablé con él, yo le dije, tranquilo, esto que nos está sucediendo a nosotros, es perfecto, o sea, tú, despreocúpate, porque no es tu culpa, no existe la culpa, y él, ¿cómo es? y yo no sé cómo decirle a los clientes, se han enojado, y ellos se enojan, si tú, tienes miedo a que se enojen, si tú tienes una aceptación, de que esto, es un aprendizaje para ellos, y también para ti, en amor, en comprensión, te van a llegar solo clientes, que te digan, tranquilo, algo va a pasar, pues eso fue lo que pasó, él empezó a darse cuenta, que se calmó, y se calmaron las otras personas, y ahorita, va a estar con nosotros, en el entrenamiento, o sea, empezó su camino, y empezó a decir, sí, esto es una sincronicidad, y esto, y esto, y esto, y nosotros fuimos parte, de esa sincronicidad, entonces, todo tiene un propósito de amor, pero si yo me pongo a buscar, el propósito de amor, sin tener información, sufro, porque digo, con mis juicios, con mis creencias, que es lo que he aprendido en mi vida, que eso no debería ser así, pero porque si Liliana es tan buena, y va con su novio, tan bonito, y esa relación tan hermosa para Cartagena, ¿por qué no pueden viajar? o sea, empiezo con mis creencias, a sufrir por el otro, entonces, tú simplemente dices, ay, mire, yo no entiendo esto, pero es perfecto, no viajaron, es perfecto, y empieces, yo empecé así, a mí la gente, mi familia me decía, ay no, pues tan es perfecto, hombre, sí, hoy en día dicen, uy sí, todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto, en su aparente imperfección, o sea, cada vez que estemos sufriendo con él, ¿cómo va a ser perfecto que haya un terremoto y tantas personas trasciendan? Bueno, es perfecto, no comprendo, pero tú me regalas comprensión, y te llega un mensaje, un live, donde Gonzalito dice, mira, todo es perfecto, es su aparente imperfección, entonces tú dices, ay sí, eso es un perfecto, pero es perfecto, ¿por qué? Porque dejaron de pelear, porque se pusieron a rescatar vidas, porque se abrazaron, se volvieron a hablar después de que se peleaban, porque nos enseñaron a nosotros a enviar luz, amor, a ver qué funcionaba, porque nos hicieron agradecer por no estar allá, ay pero tan egoísta, vaya pues este allá, que le caiga un terremoto en un edificio encima, va pues, no, gracias Dios, no me tocó a mí, en esta oportunidad no lo elegí como un aprendizaje, gracias. Sí, todo tiene una razón de ser, mira Lili, una de las cosas que de verdad, que me ha, que me ha cambiado la vida, es, ¿para qué están diciendo Lili, cuando vengas a Cartagena, avísame, todo es perfecto? Bueno, bueno, avísale, sí, vea, yo me lo tengo, y entonces, que me escriba por favor al WhatsApp, que finja que me va a pedir información del entrenamiento, ay, mira lo lindo, yo, yo tengo un mantra en mi mundo, todo es perfecto, mira, podemos seguir el mantra de, de Karime, todo es perfecto, y es cierto, y eso me ha cambiado la vida, todo es perfecto, y es porque, y lo repito, y lo repito, y lo repito, sí, pero sabes que uno deja de sufrir, claro, a ver, es entrenándose, al comienzo, uno dice, pues perfecto, pero entonces, como cada vez se vuelve más automático, y como, como, un día, bueno, quiero contar algo así también muy corto, estaba yo, manejando hacia Miami, iba por el expressway, y me, llama mi mamá, y yo me iba a ir a hacer las uñas, pero bueno, iba de salón de belleza, y me dice, ya llegaste, a tu salón, y yo se le dije, no, porque voy en una ambulancia, y yo, o sea, en otra oportunidad, yo más o menos freno, y no sé qué, qué pasó, y yo, y eso, ¿por qué? ¿qué te pasó? pero manejé la calma de una manera, yo, a ver, si esto está pasando, es porque yo no debo llegar hasta Miami a esto, mi mamá, esto, ¿cómo estás? no sé qué, llegué, estuve como en una paz y todo, porque todo es perfecto, entonces yo decía, si esto le está pasando, seguramente más adelante, bueno, tuvo un accidente, se cayó, y bueno, y se rompió la mano, y ta, 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 pero acá todo es guau, y ella pues acaba de venir de una cirugía de cadera, no sé, lo primero que le dijo el médico, no se puede caer, y mi mamá lloraba y decía, yo no me podía caer, y yo, ay mi amor, que no se podía caer, y es lo primero que le pasa, su cadera perfecta, todo perfecto, pero entonces tenía que descansar, venía como muy agitada todos esos días, entonces como que, bueno, o se queda quieta, o la vamos a poner quieta, dos días en un hospital, chequeándola todo, pero entonces yo manejé eso, y yo decía, bueno Diosito, ¿por qué? No debía llegar allá, tenía que estar con mi mamá, hace rato que no la veía, hacía como dos, tres semanas, todo es perfecto, y manejé la paz, traté, pero yo dije, no vamos a estar tranquilos, eso, y además porque, entonces ya lo empiezas a ver como todo es perfecto, y entonces entramos ya acá como en un proceso de decir, venga, entonces profundicemos porque todo es perfecto, porque ese drama de, ¿qué le pasó a mi mamá? No, tengo que estar allá, eso es de la novela, eso lo aprendimos de las escenas de las novelas, para demostrar nuestro afecto, ahora sabemos que decir, mamá tranquila, ya voy para allá, devolverme la ruta, saber que lo atienden los mejores médicos, que yo no soy médico, que todo está fluyendo, te da paz, y disfrutas ese momento para valorarte, mamá, y no te pasó nada en la cadera, mira, y qué tal que en ese momento tú conozcas un médico, así, soltero, millonario, espiritual, evolucionado, y entonces, cierto, o sea, tantas cosas, tantas cosas que a veces, o en el camino te encuentras, no sé, el billete de la lotería que le cayó a uno, y que te la ganaste tú, es enamorarnos de la incertidumbre, ¿sabes? es no preocuparnos por lo que viene, que siempre lo nuevo nos va a generar susto, pero si aprendemos a cambiar ese sentimiento de miedo, por inmensa gratitud, ante lo que viene emocionándome por la incertidumbre, ay, qué voy a aprender hoy, qué me trae la vida, qué voy a aprender a interpretar hoy, esto que me pasó, con qué interpretación lo tomo, y cuando te das cuenta que lo interpretas de otra manera, así como tú le acabas de decir, tu rostro se ilumina, ¡fuah! Uy, yo en el pasado, me hubiera infartado, en esta, ay, lo tomé con una calma, y entonces, tantas personas que se enchuquizan, que porque el hijo no tendió la cama, que porque se quebró el pocillo, que porque se fue el agua, que porque quedó enjabonado, entonces, ay, no, sí, de verdad, la paz, la paz, empiezo a elegir estados, estados de paz, y la primer, el primer pasito, estados de paz, es esto es perfecto, 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 y ya te va llegando la información, de por qué es perfecto, y en esas sincronicidades, tú dices, ¡guau!, es perfecto, es perfecto, y no me quita la paz, nada que me quite la paz, o sea, ya es, además es una, para muchos de mis pasajeros, ay, hola, hola, aquí Matisse, bueno, pero buenísimo, buenísimo, ay, entró Tática, Tata, ah, Tata González, ah, bueno, no pensé que Tata, bueno, Tata, hola, ¿cómo estás Tata? Tengo otra Tata que estaba en otra cosa, y dije, alcanzó a llegar, mira Lili, entonces, nada que nos quite la paz, o sea, para mí, eso es como una banderita, un warning, que dice, que si me está quitando la paz, ese no es el camino, por ahí no es, por ahí no es, hay gente que me llega y me dice, ay, no puedo estar en el entrenamiento, pero yo quiero, es que no es tu momento, o ya tienes esta información, es que gratis, hay mucho contenido, miren, si ustedes siguen a Gonzalo, a Susana Majul, a Bombones para el alma, a, a, a María Iber, me siguen a mí, o sea, ustedes tienen mucha información, practiquen ahí ya, por acá nos dicen, porque a la hora y media, si se corta, dice, el miedo y la fe, son iguales, el miedo, es creer, que algo malo va a suceder, y la fe, es creer, que algo bueno va a pasar, me acordé, de una enseñanza, de Gerardo Smerling, y, y él dice, las personas, cuando tienen fe, y tienen, les dicen que tienen una enfermedad, y en esa fe, siente que se van a sanar, se sanan, y hay otras que, teniendo mucha fe, dice que se van a morir, y se mueren, tú puedes utilizar tu energía, en lo que tú quieras, como, tú eliges, tú eres la persona, que está, creando, esos escenarios, para entrenarte, elige tu paz, esto que me está pasando, me está entrenando, a ver si elijo mi paz, venga, le elijo, para no repetir, porque cuando tú aprendes, el abecedario, no sabes escribir, ni leer, pero cuando tú aprendes, con el abecedario, a los varios años, dos o tres años, a escribir, y a leer, ya nunca más, tienes que volverte a sentar, a repetir el abecedario, es más, ni te lo sabes, yo estoy segura, que aquí me estás poniendo aquí, diga el abecedario, A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, o sea, puede que la mitad se equivoquen, pero si les pones a leer, leen, y si les pones a escribir, escriben, así ya no se sepan, en el orden de la abecedaria. Sí, súper buen ejemplo, gracias Lili. Entonces, que mira, hoy verificamos, estuvimos verificando, que si me dan más de una hora, y yo, y solamente estuve, hice un live hace poco, con una amiga, y yo, sabes que qué pena, qué pena, cortemos, cortemos, porque la vida te está diciendo, corté la mitad de la conversación. Los entrenadores, hoy utilizamos estas herramientas, para contar muchas de nuestras experiencias, tú tienes todo para hacerlo, eres una mujer bella, eres una mujer inteligente, eres una mujer coherente, o sea, sabes que la información que recordaste, la puedes seguir verificando, y compartiendo, así que, pellizcate, para que no te pellizques, para dar una tristeza, en una angustia, en una quiebra, en una enfermedad, uy no. ¡Gracias! ¡Gracias!